Fauna brava y bosque gracias nos reunimos a diseñar un pelaje, una segunda piel para un cuerpo que nace libre, un manto que cubra y abrigue, una piel suave de capullos de algodón para abrigarte con agua y plantas vivas, venís de agua sagrada, el nido de mamá. Madre, gracias por acercarnos a este ser de las estrellas, sos un gran tesoro para nosotras, que alegría nos da saber que estás acá, te ofrecemos cuidado con amor y caricias, te estábamos esperando, gracias por traer tu luz.